Se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido de Sustancia y Tráfico Ilícito de Drogas. Y bueno, desde una mesa de organizaciones que conformamos el año pasado en la provincia de San Juan, quienes realizamos abordajes y tratamientos integrales de los consumos problemáticos, estamos acá hoy visibilizando y conmemorando este día, pero sobre todo dando difusión y charlando sobre la necesidad de la declaración de emergencia en el Estado Provincial en lo que tiene que ver con los consumos problemáticos. Nosotros tenemos registros del año pasado y de este año y los casos se han cuadruplicado. Entonces entendemos que es necesaria la elaboración de políticas integrales desde el Estado Provincial para que sea atendida de manera urgente esta problemática que nos afecta a todos y todas. Lo principal que podemos identificar es un colapso en el sistema de salud. Creemos que el sistema de salud tiene que tomar medidas urgentes respecto a la problemática de los consumos porque es una problemática de salud mental, por lo tanto se tiene que trabajar de manera articulada en el Estado Provincial ya que en su conjunto debe elaborar políticas públicas. También tiene que entender que los consumos problemáticos es parte de una problemática de salud mental y que debe ser atendida como tal. Un proceso de proyecto de declaratoria en la emergencia y como es parte de una construcción colectiva merece consensos, análisis, acuerdos. Dentro de eso se va a seguir trabajando en el recinto de Cámara de Diputados como así también dentro del Consejo Provincial donde las diferentes agrupaciones, tanto los cuatro integrantes fundacionales como otros que se van a ir sumando y que van expresando su opinión y participación dentro del Consejo, irán aportando ideas y comentarios respecto a este proyecto de ley. ¿Algún diputado se ha acercado a usted? Sí, sí, hemos tenido conversaciones, entrevistas con los diferentes bloques que componen esta legislatura y es válido destacar que el interés existe. Cada uno ha tenido una visión muy particular, muy singular de la situación y bueno, dentro de eso merece aportes que sin duda van a verse reflejado al momento de ser tratado en el recinto y de ser aprobado este proyecto de ley. ¿Hasta qué hora van a encontrarse acá en la esquina de la legislatura? Nosotros estamos programados poder estar hasta las 12.30, 13 horas, pero si lo podemos extender un poquito más lo vamos a extender teniendo en cuenta que también estamos haciendo una recolección de firmas así que estaremos el tiempo que sea necesario para que a todos aquellos que necesiten más que nada primero venir y asesorarse sobre el cuidado de los consumos problemáticos y el cuidado de la salud mental y que también quieran conocer el proyecto de ley. ¿Dónde pueden encontrarlo? Nosotros tenemos trabajo en cuatro departamentos en Capital, en Villa del Carril acá en el centro, en Santiago del Estéreo y San Luis en Rawson, en la calle Mendoza, en Villa Krause en Villa Larmán en Pocito, en el barrio popular Alfonso XIII calle Alfonso XIII entre 13 y 14 en el barrio Franklin en Rawson y en Rivadavia en la Villa San Roque